¿Se da una agresión a una persona que tiene una deuda de una droga? Nosotros al estar realizando constantes golpes al narcomenudeo, creamos problemas de deuda entre ellos, porque no tienen la solvencia de poder pagar lo que en su momento adquirieron. O pidieron, ¿verdad?, prestado. Bueno, ante esto no pudo pagar, le cometió una agresión. Pues desgraciadamente el elemento en ese momento iba a salir a su trabajo, al trabajo aquí a la policía, y pues iba uniformado, lo vieron, y es cuando lo agreden a él, ¿verdad? Afortunadamente no fue una herida que ponga en peligro su vida, pero sí finalmente sale lesionado. Y se hicieron las investigaciones de rigor para ver si determinar si no había alguna relación con eso, pero definitivamente no hay ninguna relación en él. Número uno, en que él haya tenido que ver con el que agredieron, y dos, en el sentido que fuera un ataque hacia él directamente. Sí, hubo detenidos, efectivamente fue uno presentado, en donde fue efectivamente una persona que tenía ya la encomienda de realizar ese trabajo. Un promedio de 100 dólares, que era lo que le iban a dar. ¿Qué no se dan estos ataques a los policías? Yo creo que ya no, o sea, ya ahorita es más difícil que un policía quiera buscar hacer alguna situación de ese tipo, ¿no? Ya es más difícil. Hemos visto que ya tenemos una policía más comprometida, más honesta. Definitivamente sí hay algunos pocos que debemos de atender, pero en consecuencia, en su mayoría, ya tenemos algo más confiable.